Los especialistas en cardiología cuentan con varios estudios que les permiten conocer el estado del corazón y sus diferentes padecimientos. Dos de esos estudios son el ecocardiograma y también el electrocardiograma. Y para explicarnos en qué consiste cada uno de ellos, cómo se realizan y en qué casos se recomienda uno u otro, nos acompaña el cardiólogo e internista Juan Pablo Solís. Entonces, recuerde también que usted puede hacer sus consultas por medio de la página de Facebook de Buendía o también enviar un video al WhatsApp 60877777, no más de 30 segundos, en forma horizontal y bien fuerte. Bájale el volumen a su televisor para que podamos escucharlo muy bien y también se presenta. Listo, doctor, buen día. ¿Cómo está? Muchas gracias, Náximo. Ya vi que dejó el plato limpio. Me encantó, me encantó. Estaba muy rico y me gustan mucho los postres de Tina. Ah, bueno, qué dices, doctor. Entonces, doctor, ¿por qué es tan importante que esos dos estudios se hagan para conocer el estado del corazón? Sí, miras que es muy importante, Nancy, y más bien que he dicho que tenemos este programa que va a ser bastante interactivo, ¿verdad? Ahora, de hecho, vamos a hacer en vivo estos dos estudios. Los estudios, digamos, en cardiología ocupamos mucho de los estudios. El estetoscopio siempre es importante, la historia clínica pues tiene un valor importantísimo, el revisar a un paciente también, pero son dos estudios que es el día a día nuestro, ¿verdad? El pan de cada día nuestro, Nancy. Entonces, vamos a ver, digamos, qué vemos en uno, qué vemos en el otro y son estudios que se complementan totalmente. El electrocariograma siempre es como la primera mano, Nancy. Digamos, si vos vas a una consulta probablemente de cardiología, después de revisarte, de hacerte unas preguntas, revisar los factores de riesgo y todo, normalmente hacemos un electrocariograma porque es como la primera, digamos, el primer acercamiento que vamos a tener con el corazón. Y es un estudio que es bastante rápido, es un estudio que es costo efectivo, ¿verdad? Porque es un estudio que no es costoso, se toma rápido y nos da muchísima información. ¿Cómo se realiza, doctor? Sí, Nancy, el electrocariograma se realiza, idealmente, la persona acostada, se llaman decúbito supino, que significa que está acostadito, que tiene que tener el tórax descubierto, brazos a los lados y también descubiertos sus piernas. Se colocan electrodos en las piernas y en los brazos y después seis electrodos en el pecho. Entonces, la información que tenemos de eso, Nancy, es ver un poquitito en qué posición está el corazón, ver si tiene algún problema eléctrico del corazón. Pero lo interesante es que el electro nos da patrones viejos y patrones actuales. O sea, en el electro podemos encontrar, Nancy, cosas viejitas. Por ejemplo, podemos sospechar si el corazón está crecido, si está dilatado, si tiene falla cardíaca, si tuvo un infarto previo, lo podemos ver claramente en un electro, pero también podemos ver cosas actuales. Si en ese momento, Nancy, la persona tiene igual una arritmia, está sufriendo un evento cardíaco agudo, un infarto, lo podemos ver en ese momento también. Entonces, da mucha información rápida, ¿verdad? Bueno, y como bien lo explicó el doctor ahora, que lo íbamos a hacer más interactivo para que pudiéramos entender todos cómo es exactamente, nos acompaña esta mañana a Goberto Padilla. Él participa, por cierto, este domingo en Forth Masters. Así que, bienvenido, Dago, y vamos para allá, doctor. Sí, sí, perfecto, perfecto, sí, sí. Recuerden que pueden hacer sus consultas, ¿verdad? Perfecto, si quieres. Y, no, cabeza para allá, Dago, y te quitar la camiseta un momentito. Bueno, usted mencionaba, perdón, Padilla, Dagoberto Padilla. Padilla. Ah, Padilla. Sí. Padilla, con B. Exactamente, sí, te acostás un momentito, cabeza para acá. Entonces, normalmente la posición, así que lo hacemos, es en esta, más bien brazos aquí a los lados, Dagoberto, y manos así para arriba. Entonces, la persona acostada, sí, por algún motivo, sobre todo a veces en gente muy mayor que no puede acostarse y todo, tenemos que dejarlo sentado o un poquitito reclinado, lo podríamos hacer. Pero, digamos, la posición clásica es esta, el paciente, el paciente recostado. Entonces, usamos esto, vamos a traerlos por acá. Doctora, ¿a partir de qué edad debemos hacernos esto? Porque, generalmente, lo hacemos cuando sentimos ya algo. Correcto. ¿Y no tiene que ser así? Vieras que no necesariamente, Nancy, algunos recomiendan que más o menos la edad de inicio podría ser a los 20 años, 18 o 20 años, o sea, ya como de adulto, podríamos hacer un electrocardiograma de base para ver cómo se encuentra este corazón. Y empieza a tener muchísima importancia después de los 40 años, o sobre todo cuando ya tenemos alguna condición crónica. Cuando ya empezamos a ser hipertensos, diabéticos, o tenemos alguna condición crónica, pues tiene más importancia. Entonces, el electro, vamos a colocar los del tórax, ¿verdad? En el tórax colocamos seis electrodos, pueden ser con chuponcitos como estos, o a veces se utilizan unos, ¿verdad?, plegables, ¿verdad? Pero se colocan seis en el tórax. Entonces, tienen esta posición y colocamos en las extremidades. Vamos a ponerlos por acá. Ese por acá, aquí hago. Entonces, es un estudio que es, digamos, es... Que no se siente nada. No, vieras que no duele, ¿cierto? Eso a veces nos lo consultan, ¿verdad? Sí, porque uno se asusta al ver un montón de cosas, ¿verdad? Sí, alguna frecuencia que sí podrá doler, que... Bueno, como son cables, una pregunta muy frecuente es si eso... Si siente una electricidad a la persona. Ajá. Y no, vieras que no, no. Es un examencito rápido. Vamos a poner acá. Perfecto. Y aproximadamente, ¿cuánto dura el examen, doctor? Mira, es que, este, en realidad, yo creo que uno dura más, poniendo los electrodos, acostando al paciente y explicando que lo que dura como tal. Él lo que hace es que toma la información del corazón. Vamos a imprimirlo acá. Él toma la información del corazón, ¿verdad? De la posición, usa algunos vectores, ¿verdad? Entonces, ve en qué lugar está, en qué posición y todo. Y entonces, nos lo traerá en una serie de rayitas que vamos a ver por acá. ¿Podría mencionar, doctor, también, qué nos permite... Sí, no sé si se puede... Ajá. Ah, bueno, ahí vemos. Sí, sí. ¿Qué nos permite ver o detectar en un examen como este? Mira, nos permite detectar, es, Nancy, primero la posición del corazón, el tamaño, si tenemos, digamos, alguna cardiopatía, ¿verdad? Si tenemos algún tipo de bloqueo, podemos ver la frecuencia cardíaca y también si ha habido alguna cicatriz cardíaca. Por ejemplo, ahora que ha habido tanto COVID y todo, algunos casos de COVID severos, pues nos dejan algunas secuelas en el corazón, entonces lo podemos ver acá. Por ejemplo, para aprovechar el caso de Dago, bueno, Dago tiene una frecuencia bajita, él hace mucho ejercicio, entonces él anda 60 latidos por minuto y si tiene un bloqueo de rama derecha incipiente, digamos, un bloqueo de rama derecha, entonces más bien lo podemos usar como parámetro. Bueno, los bloqueos de rama son algunas condiciones muchas veces benignas, pero lo que significa es que el lado derecho se contrae un poquitito después que el izquierdo, entonces, de hecho, si Dago nos llegara a la consulta, probablemente le estaría diciendo que el paso a seguir es justamente complementar esta información con el ecocariograma, que es el siguiente estudio. Voy a retirar eso. Ok. Entonces, viste, es algo rápido, son electrodos en manos, pies y seis electrodos en el tórax y nos va a dar bastante información de cómo está la condición general, ¿verdad?, de su corazón. Doctor, ¿la persona tiene que llegar, por ejemplo, en ayunas o con alguna preparación previa? No, vieras que no, Nancy, vieras que la ventaja que tiene el electro es que se puede hacer en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier condición, si algunas condiciones generales que pedimos es que, bueno, si la persona tiene mucho vello y eso, a veces hay que rasurarlo un poquitito porque los electrodos se pueden desprender, si tiene alguna crema, algún perfume y eso, a veces también lo limpiamos un poquitito con alcohol, ¿verdad?, o usamos algún gelcito, ¿verdad?, para que nos pase mejor la información, pero en realidad, digamos, en cualquier momento, a cualquier hora, o sea, se puede hacer el electro, ¿verdad? ¿Y con qué frecuencia? Una vez que, digamos, Dagoberto se lo hizo hoy, ¿cada cuánto tiempo se lo debe realizar? Sí, probablemente, digamos, en el caso de Dagoberto, y más que él hace mucho ejercicio y todo, a veces recomendamos que más o menos cada dos años es un tiempo prudencial para estarse revisando el corazón y para hacer un electrocardiograma. Cuando ya la persona tiene una condición crónica, Nancy, digamos, los hipertensos, los diabéticos o gente que ya tiene alguna cardiopatía, que ya sufrió un infarto, tiene un marcapaso, esto, las revisiones las hacemos un poquito más periódicas, ¿verdad? En términos generales, se dice que en adultos, sobre todo más de 40 años, uno debería, por lo menos una vez al año, hacerse uno, revisarse y estar tranquilos. Y cuando hay condiciones ya crónicas, cada cuatro, tres meses, dependiendo del caso. Ok, hablemos del ecocardiograma. El ecocardiograma, bueno, ese es otro equipo que tenemos por acá, ese es el aparato de eco. En realidad, el ecocardiograma es un ultrasonido de corazón que nos va a dar información más precisa. De hecho, cuando encontramos que el corazón puede estar crecido, que el corazón tiene alguna cardiopatía, hay arritmia, nos interesa mucho ir a ver cómo está la estructura. Entonces, para este examen, si quieres algo, te vas a poner como de medio lado, viendo para allá. Totalmente de medio lado. Ahí cambia la posición. Sí, exactamente. Ok. Brazo derecho de este lado, brazo por acá y el izquierdo detrás de tu cabeza. Entonces, este es un ultrasonido, pero es en tiempo real y es un ultrasonido dinámico del corazón. Entonces, vamos a ir viendo aquí cómo está la... Eso es un gel. Eso es un gel, sí, se utiliza un gel que nos permite, digamos, ver mejor la imagen del corazón. ¿Verdad? Y entonces comenzamos en esta posición aquí, de medio lado. No sé si tal vez podemos... Bueno, ahí estamos. Ver la pantalla. Sí, ya lo vamos a... Ahí lo estamos viendo. Ah, bueno, qué bonito. Entonces, ahí se ve muy bien. Vamos viendo las estructuras del corazón. Es un examen que es en tiempo real. Verá, vemos cómo se contrae, cómo se mueve. Vamos utilizando diferentes técnicas. Verá, esa es una que se llama técnica Doppler, que es con colores. Entonces, vemos que la sangre pase por donde haya que pasar, salga por donde haya que pasar. Vamos viendo las valvulitas, que es lo que se mueve. Verá, ahorita le vamos a poner aquí para calcular la fuerza del corazón. Entonces, hay una serie de técnicas en las que podemos ir viendo las diferentes estructuras del corazón y bueno, y que todo esté en orden. Esa es una donde medimos ahí la fuerza del corazón, que está perfecta. ¿Qué más se puede observar ahí en ese examen, doctor? Naci, bueno, revisamos toda la parte que llamamos estructural del corazón, ¿verdad? Revisamos el tamaño, la posición, las válvulas del corazón, si ha habido algún infarto o no, si hay líquido alrededor del corazón. Naci, hemos tenido alguna enfermedad incluso congénita de nacimiento, la podemos encontrar bien ahí. Por ejemplo, hasta el momento va ahí todo, todo bastante, bastante bien. Ya le vamos a poner aquí. Hay unas técnicas también que usamos sonido, ¿verdad? Para escuchar las válvulas del corazón. Vamos a ponerle... Ahí se escucha. Sí, ya lo vamos a poner aquí, vamos a ver si se escucha un poquito el sonido, pero digamos, esa es una de las válvulas del corazón. Que también nos interesa saber si tiene un movimiento y si tiene, digamos, un sonido normal. Pero bueno, en eso consiste. Ahora, cada caso es diferente. Hay casos en los que uno sí puede durar un poco más en hacerlos, otros un poquito menos. Pero usualmente un estudio, digamos, bien completo de esos del corazón, puede durar cerca de 20 minutos, 30 minutos, ¿verdad? Para ir revisando parte por parte cada una de las estructuras del corazón. Entonces, por lo menos acá, lo que vamos viendo es que está todo muy bien en el corazón de Dago. Tiene un tamaño normal, muy buena fuerza. Hay una pequeña fuguita en una de las válvulas del corazón, pero eso es una fuguita que se ve muchas veces cuando el corazón más bien hace mucho ejercicio y es muy flexible. ¿Eso qué quiere decir, doctor? ¿Una fuga? Sí, una fuguita significa que a la hora... No, ahí lo puedes ver en la pantalla. A ver, ahí está viendo tu corazón, ¿verdad? Ajá. Sí, bueno, aquí está, este puntito aquí que se ve como en azul, significa que a la hora de cerrar una válvula no cierra completamente, sino que se devuelve, digamos, unas gotitas de sangre, ¿no? Ajá. Entonces, siempre hay que tratar de buscarle la causa. Eso lo podemos encontrar frecuentemente en personas hipertensas, se pueden ver ese tipo de fugas, pero digamos, en alguien que no tiene ninguna enfermedad y que más bien hace mucho ejercicio, puede ser, digamos, una variante, una variante normal por el ejercicio. ¿Qué edad tiene, Dago? ¿Podemos saber toda? Cuarenta años. Cuarenta años. Cuarenta, sí. Sí, más bien tiene un corazón, este, bastante, bastante bueno. O sea, es un corazón muy bueno, más bien muy flexible. Este, apenas para la competencia ahora del domingo, Dago. O sea, que están todas, el corazón de Dago. Están todas, sí. También otras cositas que buscamos por ahí es si ha habido algún coágulo, por ejemplo. Ajá. También podemos ver las cavidades derechas del corazón que tienen que ver con el pulmón. Entonces, muchas veces cuando ha habido procesos pulmonares, llámese COVID, alguna nemonía, Nancy, una embolia pulmonar, se va a traducir también en una serie de cambios en el corazón. Entonces, eso también es muy interesante porque a veces encontramos que el problema primario no está en el corazón como tal, sino más bien en el pulmón. Entonces, a veces le tenemos que dar recomendaciones al paciente de que más bien lo tiene que ir donde un hemólogo o que hay que hacerse un tag de pulmón para descartar algunas, digamos, algunas entidades. Gracias. Boca arriba, un momentito, Dago. También hacemos dos imágenes más. Las más importantes son estas, que vemos el corazón primero de frente y después, digamos, como en la punta. O sea, ahí nos da una idea de cómo está todo. Pero hacemos dos imágenes más, que son unas desde la parte, digamos, inferior. Pones los brazos a los lados, digamos, los brazos a los lados. En que podemos ver el corazón más bien como la parte inferior. Aquí vemos un poquitito el hígado y vemos la parte como de abajo del corazón. Sobre todo porque hay a veces algunas estructuras o algunos huequitos con los que uno puede nacer que entonces se ve mejor como desde la parte de abajo. Entonces, bueno, de ahí podemos ver, pero igual está perfecto. Doctor, qué importante es, ¿verdad?, que esa comunicación con el médico, porque de repente uno ve las imágenes y no entiende nada. Sí, es cierto. Y esa comunicación, la explicación también debe ser importante. Sí, sí, es muy importante. Yo creo que esa relación médico-paciente y esa empatía y todo que puede tener el paciente es muy, muy importante, ¿verdad? Porque, sí, uno le va explicando a veces en los términos que manejamos y todo, pero a veces al paciente le genera mucha confusión o temores, ¿verdad? Uno ve de todo, ¿no? Si es de gente tal vez que se asusta más de la cuenta o gente más bien que también no entiende la gravedad del asunto, ¿verdad? Ok, sí. Pero por eso es tan importante esa comunicación, ¿verdad?, que la persona se sienta satisfecha, se sienta cómodo, puede hacer todas las preguntas del caso. Y entonces, las imágenes clásicas del corazón son esas, ¿verdad?, son esas cuatro, las que vemos de frente, las que vemos a nivel de la punta, cara inferior, y la última que hacemos, cabeza así, bien para atrás, este, algo así, hacemos unas imágenes de acá arriba. Ya aquí no vemos el corazón, sino lo que vemos son lo que llamamos los grandes vasos, ya es, digamos, lo que es la aorta, las arterias pulmonares, pero sobre todo ya la sangre que empieza a salir del corazón, y bueno, y hacemos también algunas mediciones, igual nos interesa siempre escuchar el sonido, y correlacionar todo esto justamente con la auscultación que hacemos del paciente. Pero bueno, entonces, tal vez la parte importante con Dagoberto, que es que, si bien es cierto, él eléctricamente tiene un bloqueo en el corazón, es un bloqueo que es benigno, digamos, y que probablemente ha sido la respuesta de su corazón a mucha actividad física. Y a nivel cardíaco, lo que tiene es una pequeña fuguita en una de las válvulas del corazón, pero es algo leve. Obviamente, sí hay que darle seguimiento, más o menos, en el caso de alguien como hago, más o menos cada dos años habría que estar revisando la parte, la parte cardíaca, ¿verdad?, para ver que todo esté en orden. Eso le quería preguntar, ya que usted encuentra algo que, como usted bien lo dice, no es nada de alarmarse, pero sí debe darle seguimiento. Sí, correcto, correcto. A veces son... Gracias, Dagoberto. Muchísimas gracias, Dagoberto. Si uno encuentra, digamos, todo completamente normal, uno puede estar ahí, pues, tranquilo, les hace las recomendaciones a los diferentes pacientes, cada cuánto ocupa como un seguimiento. Y más bien, cuando uno encuentra esos hallazgos, que aunque tal vez no son tan relevantes o tan importantes, también nos sirve para decirle al paciente, bueno, puede estar tranquilo, pero regresa en un par de años a volverle a hacer otra revisión, ¿verdad? Doctor, le están haciendo algunas consultas, le parece si les ayudamos. Claro, claro. Gela Soto pregunta, buenos días, mi esposo tiene 54 años, una arritmia cardíaca, tiene presión alta y se cansa mucho, ¿sería bueno hacerse ese examen? Él no toma y no fuma. Sí, vieras que sí, porque nos está poniendo un ejemplo, digamos, de todos los días, más bien, muchas gracias, Gela. Digamos, ya el ser hombre, Nancy, y tener más de 50 años, ya empezamos a sumar algunos factores de riesgo. Y si nos pone que también es hipertenso, pues es otro, digamos, escenario donde ya tenemos que hacer estos exámenes. Y se sabe que una persona, ya con algunos numeritos de la rifa, más bien es la persona ideal para hacerse un ecocariograma, para justamente revisar, revisar cómo está su corazón, cómo está la capacidad de bombeo, cómo se llena, cómo se vacía. Y sobre todo por ese dato que nos pone, ¿verdad? Que se siente, digamos, que está cansado. Exactamente. A veces la fatiga, aunque puede tener muchas causas, yo me puedo sentir fatigado porque, no sé, que yo esté durmiendo mal o que me falten algunas vitaminas, pero la fatiga sí es una causa muy frecuente que venga del corazón. Entonces creo que más bien es como el paciente ideal para revisar cómo está ese corazón, ¿verdad? Por ejemplo, doctor, si la persona quiere empezar o ya hace actividad física, pero si está empezando y siente que no puede ni caminar 100 metros, también puede ser una alarma. Sí, correcto. A veces, si bien es cierto, lo que más nos asusta y a los mismos pacientes es cualquier dolor en el pecho, un desmayo, ¿verdad? Que la persona pierda la conciencia y todo, porque son datos ya muy llamativos. Pero lo cierto es que, digamos, la falta de aire o la fatiga son dos síntomas bastante, bastante frecuentes de problemas cardíacos y que la persona debería más bien consultar en ese momento. O sea, desde que la persona justamente se empieza, ya sea que haga ejercicio y empiece a notar esos síntomas, o que más bien lo sienta y quiere empezar a hacer ejercicio, debería hacerse este tipo de estudios para poder dar una serie de recomendaciones. A veces nos encontramos que sí, que efectivamente hay algún problemita en una válvula, hay un soplo, está un poquito grueso el corazón, pero de acuerdo a cada caso sí le vamos a dar las recomendaciones. A veces no le vamos a contraindicar el ejercicio, pero sí le podemos dar algunas pautas, digamos, o que evite algunos tipos de actividades o algunos tipos de intensidades, por ejemplo. ¿Cómo se llama el examen también que hacen, doctor, para medir la frecuencia y todo eso, que lo hace uno corriendo? Sí, ese, bueno, se le llama prueba de esfuerzo, ¿verdad? Sí, que a veces puede ser... ¿Es importante también? También, también. Sí, aquí trajimos estos dos, ¿verdad?, como para empezar a hablar, porque son dos estudios importantísimos del día a día nuestro, que se complementan muy bien y nos dan muchísima información. Pero es cierto, en las personas muy, muy activas, bueno, como ondas y las personas, que van al gimnasio, que corren y todo, si se sabe igual, que en algún momento debería hacerse una prueba de esfuerzo, porque es la forma de ver más bien cómo responde el corazón al ejercicio, al esfuerzo. Entonces, más bien entender la parte dinámica del corazón y la parte del esfuerzo. Aquí, estos estudios, pues, tal vez la limitante que tienen, ambos estudios, es que estamos viendo el corazón en reposo. Es un estudio donde, digamos, queremos entender el corazón, cómo está en condiciones basales o en reposo, pero para entender cómo me voy a responder con el ejercicio o con los esfuerzos, lo ideal es hacer una prueba de esfuerzo, que puede ser física o puede ser farmacológica. O hay otro estudio también muy bonito que hacemos, en algunos casos, que se llama Ecoestrés, que es combinar imágenes cardíacas, el ecocariograma, con una prueba de esfuerzo. Entonces, tiene tres fases, que también es un estudio muy bonito y, pues, nos da muchísima información. Y vimos que no es solo importante, sino también es un examen rápido, no quita mucho tiempo. Sí, sí, es cierto, Nancy. El Eco, bueno, aquí hicimos un estudio rápido, ¿verdad?, porque obviamente vamos haciendo una serie de mediciones. El Eco sí puede durar un poquito más, ¿verdad?, puede durar unos 20 minutos, media hora, haciéndolo completo y todo. El Electro sí es un examen bastante rápido. O sea, yo creo que mientras el paciente se acuesta, ponemos los electrodos y todo, puede ser uno o dos minutos. Y nos da muchísima información. Lo otro también importante, que eso siempre les explicamos a nuestros pacientes y televidentes, es que lo importante de esos estudios es el análisis, es lo que veamos ahí mismo. Porque a veces ocurre que el paciente va y se hace un electro, lo mandan al expediente o se lo toman, se lo van al paciente y no le explican nada. Cuando más bien el valor de esos exámenes es saber ahí mismo de cómo encuentra su corazón. Pero entonces, lo que dices al principio me encantó, que era esa parte de esa comunicación con el médico. Yo creo que el paciente muchas veces, aunque llegue a su estado y todo, es un derecho y es más bien muy bonito que el paciente haga todas las preguntas que tenga y que ojalá su médico también pueda aclararle, digamos, cómo lo está encontrando, qué ve en el Electro, cómo está el ecocariograma. Y a partir de ahí empezar a buscar respuestas y soluciones. Es decir, bueno, encontramos esto, bueno, podemos hacer esto. O tienes que cambiar tal cosa. Hay pacientes en los que uno sabe que lo mejor es dejar algunos vicios. O hay pacientes que la mejor medicina va a ser justamente el ejercicio. Encontramos alguna situación, pero tenemos que mandar a hacerlo ejercicio y deporte. Le pregunta Ana Sorio. Dice que a su esposo le diagnosticaron hipertrofia ventricular izquierda. ¿Ella quiere que le explique un poquito más sobre esto? ¿Qué es eso? Sí. Sí, en el corazón, hay que recordar que el corazón tiene cuatro cavidades y de hecho el método ideal para ver la hipertrofia, y no solo eso, sino ver el grado de hipertrofia, es el ecocariograma, el ultrasonido de corazón. Porque entonces ahí podemos ver qué tan afectado está. La hipertrofia lo que significa es engrosamiento en las paredes. Las paredes del corazón deberían medir máximo, máximo en un adulto 10 milímetros, o sea, un centímetro, el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho mide más o menos la mitad, 5 milímetros, en un adulto, ¿verdad? Eso también hay que siempre indexarlo un poquitito según la edad, si es hombre, si es mujer, ¿verdad? Pues tienen sus parámetros, pero en general hablamos de hipertrofia. Cuando ese engrosamiento en las paredes, así empieza a ser mayor. Digamos, cuando ya una mujer llega a 11 milímetros, hablamos de que ya hay hipertrofia, y en el hombre es cuando llega a 12 milímetros, o a partir de ahí. Ahora, eso es lo primero que le podemos decir a un paciente. Bueno, tu corazón está grueso, hay hipertrofia. Y le vamos a poder decir bien si es en el lado izquierdo, si es en el derecho o si es en ambos. ¿Y por qué sucede eso? Correcto. Y entonces ahí es donde viene justamente la segunda respuesta, Nancy. Que a raíz de la hipertrofia y del grado de hipertrofia tenemos que buscarle la causa. Lo cierto es que la mayoría, la mayoría de los casos de hipertrofia en el ventrículo izquierdo se deben a hipertensión. Entonces, por eso es que es tan importante, igual, detectar a los hipertensos, tratarlos oportunamente y que se apeguen bien al tratamiento. Porque a partir de ahí vamos a poder saber si tenemos que cambiar el tratamiento. O a veces nos damos cuenta que la persona no se está tomando bien el tratamiento. Si, por ejemplo, tenemos un paciente que lo hemos venido siguiendo y tenía un corazón sano, o sea, sin hipertrofia, y no sé, se perdió un tiempo y nos llega a los años y le hacemos otro ecocardiograma y nos sale hipertrofia, sabemos que probablemente o está teniendo una hipertensión más rebelde o ese paciente no se está tomando bien las medicinas. Y actualmente tenemos muchas herramientas. Si encontramos una hipertrofia, podemos muchas veces modificar el tratamiento, no solo para controlarle mejor la presión, sino hay medicamentos actualmente que ayudan a revertir esa hipertrofia, digamos. Entonces, por eso es tan importante siempre conocer bien al paciente, ver dónde estamos parados con cada paciente y de acuerdo a eso poderle ofrecer alternativas de manejo, ¿verdad? ¿La caja del seguro hace este tipo de exámenes? Sí, sí, sí. De hecho, es un estudio que sí es muy específico de cardiologías. El ecocardiograma es un estudio que solo los cardiólogos lo hacemos, ¿verdad? Los radiólogos hacen ultraseguidos de cualquier otra zona, pero la parte del corazón no la dejan a los cardiólogos. Y la caja lo hace. Sí, sí. O sea, un paciente que es cardiópata o que ocupa perfectamente, el médico lo puede ir refiriendo primero a la clínica, de la clínica en algunos lugares tiene que verlo primero el internista y después lo va a referir a cardiología. Pero sí, sí, sí la caja también lo hace, Nancy. Perfecto. José Alberto Porras dice, buenos días, tengo una hija de 11 años que practica activamente dos horas de natación de lunes a sábado. Además, dos veces por semana hace acondicionamiento físico. ¿Qué examen del corazón le recomienda? Pensaba hacerle una prueba de esfuerzo. Sí, probablemente, bueno, es una... Bastante ejercicio, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Prácticamente hace todos los días y a una intensidad fuerte, ¿verdad? Dos horas diarias, pues eso es bastante. Pero usualmente en esos escenarios le recomendamos, la prueba de esfuerzo sí es fundamental, ya por el nivel de ejercicio que está haciendo y todo, para entender también cómo le va a responder el corazón justamente a altas demandas de esfuerzo de ejercicio físico. Pero también es muy importante siempre revisar el ecocariograma. Entonces, en esos casos probablemente le recomendamos al paciente hacerse los dos estudios, ¿verdad? El ecocariograma y la prueba. O muchas veces lo hacemos combinado con ese estudio que se llama Ecoestrés, que es hacer un ecocariograma de reposo, revisar todas las estructuras, todo el tamaño y todo, hacer una prueba de esfuerzo y luego, apenas termina el esfuerzo máximo, volver a tomar imágenes cardíacas durante toda la recuperación. Entonces, es un estudio bastante, bastante completo y es donde, digamos, combinamos la prueba de esfuerzo con el ecocariograma. Alexis Sánchez dice que le realizaron un electrocardiograma y también un ecocardiograma a raíz de un dolor en el pecho. Dice que todo salió bien, no había ningún problema cardiovascular. Médicamente se me indicó que era un dolor o inflamación muscular. A veces ese dolor no es tan fuerte. ¿Qué podrá ser? También me gustaría saber si esa molestia me impediría hacer actividad física. Sí, probablemente, tal vez en este caso en particular, sobre todo porque ya lo estudiaron, ya tiene su electro, ya tiene un eco, ya lo revisaron, probablemente fue a su cardiólogo y todo, y está, está todo, todo bien. Probablemente sí, la respuesta es que es un dolor que es, a veces yo lo que le explico a mis pacientes es que son dolores extracardíacos. O sea, no todo lo que duele en el pecho, por dicha, es el corazón. Puede doler, digamos, si tengo una inflamación en una costilla, si tengo una contractura muscular, a veces son dolores digestivos, a veces tiene que ver en la mujer en edad fértil con la parte del ciclo menstrual, con una inflamación en los pechos, pero una vez que sabemos de que, o estamos seguros precisamente con los estudios, que no es cardíaco, esa persona puede hacer vida normal y ya le podemos dar alguna recomendación. Si es más muscular o alguna inflamación, pues a veces usamos ciclos de desinflamatorios por unos días y si el dolor más bien es digestivo, a veces hay que usar algunos medicamentos para bloquear un poquitito la acidez, el reflujo. Si es muscular, perdón, respiratorio, a veces tenemos que utilizar algunas bombitas para ayudarle, inhaladores para ayudarle a la parte de los bronquios, pero sí, yo digo que puede estar tranquilo y puede practicar deporte y todo si ya le dijeron que el dolor no es cardíaco. Perfecto. También, Sidri Peraza, dice que su mamá tuvo un infarto agudo frontal derecho hace cinco años y aún tiene ahogos, tiene dificultad para respirar, siente como si tuviera como un elefante en el pecho, que menciona ella. ¿A qué se debe eso? Bueno, sí, más bien es como todo lo contrario, porque los otros que hemos visto son condiciones más bien de riesgo y algunos síntomas, pero en ese caso que nos pone a decir probablemente aquí ya más bien estamos ante un escenario de una persona que es cardiópata, o sea, que ya sufrió un infarto, o sea, que ya tiene un daño en el corazón, tiene una cicatriz en la parte del frente del corazón. Ahora, probablemente los síntomas que está teniendo o está teniendo dos manifestaciones. Una, que es insuficiencia cardíaca, que se manifiesta sobre todo con ahogos, con mucha, mucha fatiga y que puede quedar, digamos, como secuela después de un infarto. Y después hay pacientes que aunque hagamos las cosas bien y todo, siguen teniendo anginas de pecho, que es esa sensación de opresión en el pecho. A veces la persona siente como que tuviera, de veras, una pata de un elefante ahí puesta y todo. Entonces tiene estas dos manifestaciones. Ahora, lo importante es que en este caso sí hay que, digamos, estratificarlo, que es lo que llamamos, a volver a hacer estudios para ver ahorita cómo está funcionando su corazón. Muchas veces yo puedo tener un infarto y esa zona de infarto se puede extender o se puede hacer más pequeña, ¿verdad?, dependiendo cómo lo hayamos tratado. Pero tal vez la noticia buena es que actualmente tenemos muy buenos medicamentos para tratar estas dos condiciones que nos está poniendo siglos, ¿verdad? Hay medicamentos muy buenos que ajustando las dosis, dando los medicamentos adecuados, la persona va a poder empezar a mejorar esa falta de aire e incluso la capacidad funcional, de repente empezar a hacer más ejercicio y a sentirse mejor. Y también hay otro grupo de medicamentos que nos va a empezar a mejorar la parte de los dolores de pecho, de las anginas. Entonces, sí, tal vez la buena noticia, tal vez yo lo que recomendaría es que sí, es una paciente que idealmente hay que volver a revisarla, hacerle un ecocariograma, revisar bien su tratamiento, lo que está tomando, lo que no está tomando y todo, y de acuerdo a eso, de cuántos síntomas tenga, cómo estén las escalas de riesgo y cómo esté el ecocariograma, definir, digamos, un ajuste de tratamiento y probablemente sí haya que cambiarle pues algunos de los medicamentos que ha venido utilizando. Doctor, estos dos estudios siempre van de la mano, o sea, se deben realizar, si se hace el eco, también se hace el electro. No, no, Nancy, más bien, no necesariamente, o sea, uno puede solicitar uno, hay pacientes que solo se hacen uno y no otro. Yo en particular lo que hago es que siempre en todas las consultas, aunque incluso consulten por algún otro motivo y todo, siempre hago electrocardiograma a todo el mundo, porque es como, es un examen que es muy rápido, como viste ahora, son tal vez dos minutitos lo que uno dura, y nos da muchísima información y nos orienta muy bien. Entonces, el electro es como, digamos, la primera puerta de entrada, que nos da mucha información y ese casi que sí lo hacemos muy rutinario, ¿verdad?, para conocer, digamos, bien cómo está nuestro paciente, por lo menos una orientar. Y el ecocariograma tampoco es que todo el mundo lo va a ocupar, digamos, el paciente es que, y que llegan, uno lo encuentra perfectamente bien, el electro está perfectamente bien, no tiene soplo, bueno, entonces hay pacientes que no son, o sea, no van a ser candidatos para hacerse un eco, porque el eco, como vimos, es un examen muchísimo más profundo, más específico y que también tiene sus indicaciones puntuales. Ahora, a veces también he tenido casos o pacientes que me dicen, no, yo nunca me echo un eco, la verdad es que mejor de la próxima me hago un eco, pero, y porque la persona quiere ver cómo está su corazoncito un poquitito más en detalle, verlo desde adentro y todo, pues se lo podemos hacer. Pero la respuesta es que no, no, son estudios como independientes, muchas veces sí los complementamos, porque juntos nos da muchísima información. Ok. Pero habrá pacientes que califican más a uno o a otro de los estudios. Ahora usted mencionó el soplo, ¿verdad? Sí. ¿Podría explicarnos un poquito más? Que de hecho también eso le consulta Greta el Picado, que le puede explicar más qué es un soplo en el corazón. Un soplo, normalmente el corazón, digamos, la definición de soplo es algo que es auscultatorio, digamos. A la hora de auscultar o de oír el corazón, el corazón tiene dos ruidos, y esos dos ruidos van a variar un poquitito dependiendo de dónde lo escuche, ¿verdad? Cada válvula tiene su ruido, digamos, pero a la hora de escucharlo tiene dos sonidos, ¿verdad? Suena como tac, 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 tac. O sea, cada latido va a tener esos dos sonidos. Entonces, eso es lo normal, digamos, si yo te ausculto, auscultamos a un paciente, lo revisamos, eso es lo que yo espero, digamos, escuchar, que cada latido suene así. Variando un poquitito de acuerdo a la zona del tórax que revisemos, pero tiene que haber dos sonidos. Un soplo es cuando entra un tercer sonido, es cuando aparte de ese tac, 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 que debemos tener, digamos, entra un tercer sonido ahí. A veces se escucha como tac, 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 tac. O sea, entra un sonido más, ¿ok? Los soplos, digamos, la definición de soplo es algo que es, que se encuentra en la exploración, al revisarte, y que entonces los soplos, lo importante es que los soplos, más bien es el paciente ideal para hacer un ecocariograma. Porque el soplo, o sea, el encontrar ese tercer ruido, siempre hay que ir a buscarle la causa. Porque, aunque hablamos muchas veces de que hay soplos inocentes, o soplos leves, o de bajo grado, que uno puede vivir con eso y no le va a generar ningún problema, lo cierto es que los soplos, siempre hay que estudiarlos con imágenes cardíacas, porque hay que ver cuál es el origen del soplo. Hay soplos, digamos, que son porque, asociados a ciertas taquicardias, hay soplos que quedan, o porque la persona tiene un poco de anemia, pero lo cierto es que la mayoría de los soplos obedecen algún dañito o algún defecto en alguna válvula o alguna parte del corazón. Entonces, a veces, aunque la persona no sienta nada, digamos, llegó tal vez para una revisión general, ahí. Pero al detectar el soplo, automáticamente tenemos que ir a hacer ahí, sí, un ecocardiograma, un ultrasonido de corazón, para ver de a dónde viene ese soplo, ver si es un soplo, digamos, severo, moderado o leve, y, bueno, a partir de ahí, pues, a tomar acciones, ¿verdad? Y uno se lleva a veces sorpresas. Hay gente que, tal vez clínicamente, no manifiestan nada, pero tienen soplos muy importantes, y resulta que nacieron con un defecto en el corazón, con un huequito, con una válvula dañadita, o que, ahora que hablábamos con eso del COVID, por ejemplo, hemos visto de todo, gente que tenía un corazón perfectamente sano y que después del COVID le dejó justamente soplos, arritmias, hipertensión, el corazón se le creció. Entonces, a veces, ahí es muy, muy útil la herramienta del ecocardiograma, del ultrasonido. ¿Qué otras cosas pueden provocar un soplo? A veces, en general, los soplos, bueno, hay muchas clasificaciones y todo. A mí me gusta clasificarlos, digamos, como, primero, entender si eso es adquirido o es congénito. Entonces, si yo vengo con ese soplito desde que nací y lo he ido arrastrando, o si más bien lo adquirí en algún momento de la vida, ¿verdad? Por ejemplo, por fumado me pueden dar algunos soplos, el colesterol alto, la hipertensión mal controlada, me pueden llevar a unos soplos. Y después de entender eso, bueno, si es algo que yo lo adquirí o lo traigo desde pequeño, la segunda pregunta es ver a dónde se está produciendo el soplo, en cuál válvula o en cuál estructura. Y de acuerdo a ahí van a estar las causas, Nancy. Por ejemplo, para aportar un ejemplo, en la válvula mitral, que encontramos muchos soplos en esa válvula, la causa número uno es la hipertensión, la hipertensión mal controlada. Pero también encontramos que a veces es que la persona ha tenido una infección muy seria. Por ejemplo, hay una que se llama endocarditis, que es una infección muy seria en el corazón, que son bacterias que se llegan a la válvula, entonces las bacterias se comen esa válvula y me dejan un soplo muy, muy importante. También a veces con los años, Nancy, encontramos una enfermedad que se llama Barlow, que es una enfermedad que las válvulas se van degenerando, van perdiendo su, digamos, su elasticidad y su fuerza, se van volviendo como muy laxas, entonces me genera soplos muy importantes. Ahora, no todos los soplos son de importancia o severos. También a los pacientes les preocupa mucho porque de repente dicen, es que yo tuve una vecina o mi mamá, tuve tenido un soplo y lo operaron del corazón. Es cierto que algunos soplos sí van a requerir una operación, una cirugía. Y muchas veces, pues sí, tiene que entrar el cirujano cardíaco, abrir, ir al sitio donde se origina el soplo o a la válvula y repararme eso. Pero lo cierto es que son casos ya muy, muy severos, ¿verdad? Y que por eso la importancia es siempre ver dónde estamos parados, qué estadio de soplo tiene, digamos. Y lo cierto es que la gran mayoría, pues lo vamos a poder manejar con herramientas farmacológicas, con medicamentos. Y solo, pues, ya los casos muy, muy severos y en algunas condiciones, o cuando ya falló a todos los medicamentos y todo, son los que finalmente se los vamos a referir al cirujano para que ya lo opere, ¿verdad? Bueno, hablemos de eso precisamente, doctor, del tratamiento. Claro. Todo depende de lo que aparezca en el, ¿verdad? Sí, correcto. En el examen de la persona. Sí, yo creo que, bueno, hablar de tratamientos es todo un capítulo gigantesco, pero tal vez lo importante es que, lo que yo te puedo decir es que con esos exámenes, que como vimos son muy orientadores y nos aclaran muy bien lo que está pasando, así va a ser el tratamiento. Por ejemplo, hay pacientes que con solo revisarlos, tomar la presión y ver el electro, sabemos de que ese corazón está gruesito, que está grueso, que probablemente ha sido por una hipertensión mal controlada. Entonces, de acuerdo a la edad de la persona, a las características y todo, vamos a poder entonces ajustar el tratamiento o iniciar un buen tratamiento para no solo controlar la presión, sino también ayudarle a que ese corazón vuelva a su tamaño normal. En el capítulo de los soplos, digamos, cuando encontramos soplos, también hay medicamentos que me ayudan a hacer que ese soplo se disminuya un poco. A veces también parte del tratamiento, Nancy, son medidas que llamamos no farmacológicas. Hay pacientes que uno le tiene que decir, bueno, si queremos mejorar este soplo o este síntoma, se tiene que dejar de fumar. O tenemos que empezar a acomodarnos ahí a ver cómo hacemos para que empiece a hacer ejercicio. O sea, hay muchas condiciones que justamente estos dos estudios nos van a dar en que las podemos mejorar con dieta, con ejercicio, dejando ciertos vicios. Entonces, eso también es muy importante, ¿verdad? Entonces, el manejo va a depender mucho, Nancy, en realidad de cómo, digamos, de cómo encontremos los estudios, ¿verdad? Y por eso es tan importante, digamos, ir haciendo como este rompecabezas. Yo a veces a los pacientes les digo eso. Les digo, o sea, cada estudio es una pieza más como el rompecabezas, ¿verdad? Y aunque hay estudios que son un poco, nos dan un poco más de información, es muy, muy importante siempre entender los síntomas que tenés, cómo está tu examen físico, entender la parte familiar y hereditaria, ver qué me dice el electro. Entonces, ahí vamos armando el rompecabezas y de acuerdo a lo que ese rompecabezas me digan, así te vamos a poder dar recomendaciones, guías y tratamientos. Doctor, ¿sus recomendaciones finales para cuidar bien ese corazón? Sí, yo creo que sí, es muy importante eso, digamos, que siempre nos revisemos, que ojalá tengamos exactamente una medicina preventiva. Exactamente, yo soy muy a favor de eso, de que sí tenemos que tener ese ámbito de la prevención. Y no esperar hasta el último momento. No, y que ojalá, más o menos ya desde los 20 años, por ahí, o cuando ya vamos empezando a trabajar o saliendo de la universidad, por ahí sería un buen momento para que me hagan una buena revisión y un electrocardiograma. Y a partir de ahí, de acuerdo un poquitito al riesgo, a como sea la persona y todo, ahí cada cierto tiempo hay que estarlo revisando. Sí se dice que después de los 40 años ya sí tenemos que empezar a ser más cuidadosos, en general, aunque yo me sienta bien, haga deporte y todo, pero después de los 40 años, sí debería revisarme por lo menos una vez al año, igual con un electrocardiograma, exámenes completos y todo, y cuando ya empieza a tener enfermedades o condiciones ya crónicas, como colesterol alto, desgaste en las rodillas, problemas de hipertensión, diabetes, ya ahí sí los seguimientos tienen que ser más periódicos. Y habrá pacientes, Nancy, que los vemos cada tres, cada cuatro meses o cada seis meses, dependiendo del caso. ¿Y el fumado y el...? Sí, sí, el fumado, el licor, pues con moderación, pero sí, sí, el tema de los vicios hay que tratar siempre de irlos quitando, porque tarde o temprano igual nos va a repercutir en mayor o menos grado sobre el corazón. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Por esa explicación tan detallada. Muchas gracias. Y como lo hace también esa forma tan bonita de explicarlo. Muchísimas gracias. Y a las horas, gracias por la invitación. Vean, si ustedes quieren contactar al doctor, él es el cardiólogo internista Juan Pablo Solís, lo puede localizar al teléfono 8973-9222, así también como en el Facebook e Instagram como Unidad de Cardiología. Ahí está apareciendo en pantalla. Y recuerde también que puede repasar esta entrevista en teletica.com. Buen día, doctor. Muchísimas gracias, Nancy. Buen día. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.